Capítulo 12. El enigma del guardián. El bosque me ha revelado algunos de sus secretos más antiguos, pero la búsqueda está lejos de terminar. Después de varias semanas de exploración meticulosa y de revisar cada rincón de las ruinas anteriores, finalmente me encuentro en la tercera ruina, una estructura imponente que parece haber desafiado el tiempo y la naturaleza. A medida que examino sus muros adornados con inscripciones detalladas y símbolos intrincados, empiezo a comprender que estoy a punto de descubrir algo realmente importante. La tercera ruina es, sin lugar a dudas, la más elaborada y bien conservada de las que he encontrado hasta ahora. Su arquitectura se distingue por su complejidad y belleza, y cada pared cuenta una historia a través de sus tallados. El ambiente es sobrecogedor, lleno de una energía antigua que parece vibrar en el aire. La sensación de estar siendo observado nunca me ha abandonado completamente, pero aquí, en este lugar sagrado, se intensifica. La figura encapuchada que vi antes regresa a mi mente, y no puedo evitar preguntarme si estoy a punto de enfrentarme a un guardián real. Empiezo mi exploración en la entrada principal, una puerta masiva decorada con símbolos que ahora reconozco como parte del lenguaje antiguo que he estado estudiando. Los signos me hablan de ceremonias y rituales destinados a proteger el bosque y sus secretos. Al cruzar el umbral, me encuentro en un amplio vestíbulo que conduce a varias cámaras interiores. Decido comenzar con la cámara central, ya que parece ser el corazón de la ruina. En el centro de la cámara, descubro un altar majestuoso cubierto de figuras talladas y símbolos. Este altar es, sin duda, el epicentro de los rituales que se llevaban a cabo aquí. Mientras examino cada detalle, noto un compartimento oculto similar a los que encontré en las otras ruinas. Con manos temblorosas, abro el compartimento y descubro un tercer pergamino, más antiguo y detallado que los anteriores. El pergamino está escrito en un lenguaje complejo, pero después de semanas de estudio intensivo, puedo descifrar gran parte de su contenido. Describe una serie de instrucciones y símbolos que parecen ser la clave para desentrañar el misterio del guardián y el bosque. También menciona una profecía o advertencia sobre un intruso que buscará desvelar los secretos del bosque y una figura protectora que debe ser respetada y temida. La mención del guardián me hace recordar mi encuentro con la figura encapuchada y me doy cuenta de que estoy en el camino correcto. Siento una mezcla de emoción y aprensión, sabiendo que estoy más cerca que nunca de descubrir la verdad. Mientras me sumerjo en el estudio del pergamino, el tiempo parece detenerse. No puedo apartar la vista de las inscripciones y cada palabra que descifro añade una pieza más al enigma. Después de varias horas de trabajo, decido tomar un descanso y salir al exterior para despejar mi mente. El bosque alrededor de la ruina está tranquilo, pero hay una extraña tensión en el aire. A medida que exploro los alrededores, me encuentro con varias inscripciones adicionales en las piedras y árboles cercanos. Estos signos parecen formar parte de un gran sistema de protección, una red que mantiene a salvo los secretos del bosque. De regreso en la ruina, continúo explorando las cámaras interiores. En una de las salas laterales, descubro un mural impresionante que cubre toda una pared. El mural representa escenas de ceremonias y rituales realizados por los antiguos habitantes del bosque. En el centro del mural, una figura destaca entre las demás, una figura encapuchada, el guardián. Esta imagen me llena de una mezcla de temor y respeto. El guardián es representado como una entidad poderosa, una figura protectora que vigila los secretos del bosque con una fuerza inquebrantable. Mientras observo el mural, una idea comienza a formarse en mi mente. Tal vez el guardián no sea un simple mito o leyenda, sino una realidad tangible, una presencia que ha estado protegiendo este lugar durante siglos. Si quiero desentrañar los secretos del bosque, tendré que enfrentarme a esta entidad, ganar su confianza o, al menos, su respeto. Con renovada determinación, me preparo para pasar la noche en la ruina. Armo mi tienda de campaña en una de las cámaras laterales y me acomodo para estudiar el pergamino y mis notas una vez más. La noche cae rápidamente y la oscuridad envuelve la ruina. El silencio es profundo, roto solo por el suave susurro del viento a través de los árboles y el ocasional crujido de la estructura antigua. A medida que la noche avanza, empiezo a sentir una presencia cerca de mí. No es una sensación de amenaza, sino más bien una presencia vigilante, como si el guardián estuviera observándome desde las sombras. Trato de mantener la calma y me concentro en mis estudios. Cada palabra, cada símbolo que descifro, me acerca un poco más a la verdad. Hacia la medianoche, decido tomar un descanso y salir al exterior para respirar aire fresco. El cielo está despejado y las estrellas brillan con una intensidad inusitada. La luz de la luna ilumina el claro donde se encuentra la ruina, creando un ambiente casi surrealista. Mientras camino por el claro, noto una figura entre los árboles. La figura encapuchada está allí, observándome en silencio. Esta vez, en lugar de sentir miedo, me siento curioso y decidido. Me acerco lentamente a la figura, tratando de mostrar respeto y apertura. La figura no se mueve, pero puedo sentir su mirada fija en mí. Cuando estoy a unos pocos metros de distancia, la figura habla con una voz baja y profunda. Has venido lejos en tu búsqueda, dice la figura. Has mostrado respeto y paciencia, pero el camino aún no ha terminado. Los secretos del bosque no se revelan fácilmente. La voz del guardián es calmada, pero llena de autoridad. Siento que estoy en presencia de algo antiguo y poderoso, una entidad que ha estado protegiendo este lugar durante siglos. ¿Quién eres? Pregunto, mi voz apenas un susurro en la noche. Soy el guardián de este bosque, responde la figura. Mi deber es proteger sus secretos y asegurarme de que sólo aquellos que son dignos puedan descubrirlos. Tú has demostrado ser digno hasta ahora, pero aún queda una última prueba. Me siento aliviado y nervioso al mismo tiempo. Saber que el guardián me considera digno es un gran honor, pero la mención de una última prueba me llena de incertidumbre. Decido mostrar mi determinación y respeto. Estoy listo para enfrentar la prueba, digo con firmeza. He venido hasta aquí para descubrir la verdad y proteger este bosque, al igual que tú. El guardián asiente lentamente. Muy bien. La prueba no es sólo de conocimiento, sino también de corazón y espíritu. Debes demostrar que entiendes y respetas el equilibrio del bosque, que estás dispuesto a protegerlo a cualquier costo. La figura se disuelve en la oscuridad, dejando sólo el eco de sus palabras. Me quedo allí por un momento, reflexionando sobre lo que me espera. Sé que esta prueba será la más difícil de todas, pero estoy decidido a superarla. Regreso a mi tienda de campaña y paso el resto de la noche preparando mi mente y espíritu para la prueba. Repaso mis notas, medito sobre los símbolos y las inscripciones, y trato de comprender el significado más profundo de mis descubrimientos. Sé que esta no es sólo una prueba de conocimientos, sino de mi conexión con el bosque y mi voluntad de protegerlo. Al amanecer, me siento renovado y listo para enfrentar la prueba. Decido seguir el camino indicado por el guardián, un sendero que se adentra en el corazón del bosque. A medida que avanzo, el entorno se vuelve cada vez más denso y misterioso. Los árboles parecen susurrar entre sí, y la luz del sol apenas penetra a través del follaje espeso. Después de varias horas de caminata, llego a un claro oculto, un lugar sagrado rodeado de antiguos árboles. En el centro del claro, encuentro un círculo de piedras talladas con símbolos que reconozco de los pergaminos. Este es el lugar de la prueba. Me siento en el centro del círculo y cierro los ojos, tratando de conectarme con el entorno. Siento la energía del bosque fluyendo a mi alrededor, una fuerza antigua y poderosa que parece resonar con cada fibra de mi ser. La prueba no es sólo física, sino espiritual. De repente, una serie de visiones llenan mi mente. Veo escenas del pasado, de los antiguos habitantes del bosque realizando rituales y ceremonias para mantener el equilibrio. Veo el guardián en varias formas, siempre vigilante, siempre protector. Las visiones me muestran el ciclo de la vida y la muerte, el eterno retorno de las estaciones y la conexión profunda entre todos los seres vivos. Me doy cuenta de que la prueba es entender y aceptar esta conexión, respetar el equilibrio del bosque y estar dispuesto a protegerlo. Las visiones se intensifican, mostrándome los peligros que amenazan el bosque, desde la codicia humana hasta las fuerzas naturales desatadas. Siento una profunda tristeza por el daño que se ha causado, pero también una renovada determinación para hacer todo lo posible por proteger este lugar sagrado. Cuando las visiones finalmente cesan, abro los ojos y me encuentro rodeado de una luz suave y cálida. El guardián está allí, observándome con una expresión de aprobación. Has pasado la prueba, dice con voz calmada. Has demostrado que entiendes y respetas el equilibrio del bosque. Ahora, eres uno con este lugar, un protector al igual que yo. Siento una inmensa gratitud y alivio. He superado la prueba y he ganado el respeto del guardián. Ahora, más que nunca, estoy comprometido a proteger este bosque y sus secretos. Me levanto y me inclino ante el guardián en señal de respeto. Gracias, digo con sinceridad. Haré todo lo posible por proteger este bosque y honrar sus secretos. El guardián asiente y desaparece lentamente en la luz, dejándome solo en el claro. Me siento más conectado con el bosque que nunca y sé que este es solo el comienzo de una nueva fase en mi viaje. Regreso a mi cabaña con una sensación de paz y propósito renovado. Mi misión aquí está lejos de terminar, pero estoy listo para enfrentar los desafíos que el futuro traiga.